¿Qué es lo que? ¡Feliz año nuevo, mi gente! Estoy haciendo un videíto aquí solamente para pasar y decirles lo mucho que yo aprecio cada uno de ustedes. Empezando el año éramos mil seguidores, ahora somos mil setecientos setenta y cuatro en este mismo momento. El día de hoy, hacen ya cuatro años que empezamos a apurar contenido. Saben que hemos cambiado mucho contenido de pelota, de basquetbol, de hockey, a hablar de MOV en la Vila Real. Solo quiero aprovechar este momento para decirles gracias. Gracias por la gente que se ha quedado ahí. Gracias por la gente que busca cada día mi video. Y gracias por la gente que me tira y siempre trata de estar activo conmigo. De verdad que yo aprecio cada uno de esos mensajes que me tiran, cada uno de esos comentarios. Sin ustedes yo no fuera G1 Baseball. Gracias. Ustedes han estado aquí en el proceso de mi vida, de mi noviazgo con Kat, de mi casamiento con Kat. Y ahora el nacimiento de mi hija también. Y en el proceso de que ya casi YouTube Partners completamente, porque ya no llegaron la hora. Somos cuatro mil horas en YouTube. Eso significa que ya vamos a estar monetizados en este canal. Así que gracias a ustedes. Sin ustedes esto no había sido posible. ¿Tienes algo que decirle, Beb? Solo queremos decirle feliz año nuevo y gracias por mantener a nuestro querido entretenido para que no ande en la calle. ¿Ok? Para que no ande en la calle. No se me pierda. Y que siga haciendo lo que él ama, que es esto. Y gracias por aguantarlo, porque yo no lo aguanto por veces. Si ustedes me lo quitan como por tres horas al día, es porque nuestro matrimonio está perfecto. ¿Ok? Gracias por haber estado. Si ustedes nos han seguido, bueno, lo han seguido a él desde que estábamos en ese cuarto. Guys, ustedes no sabían de que él me ponía a mí a grabar del teléfono a la pantalla. Él me hacía agacharme y grabarlo así. Así que ha sido un largo camino. Ha sido un largo camino, chicos. Si ustedes miraron el set up con que él empezó y ahora estoy sentado acá, just know that this man loves this. Así que gracias. Happy New Year, y espero que cada uno de ustedes tenga un año bendecido. Ok, bye. Peace. Bye. Bye.